Bueno, pequeños cambios en la habitación, se ha ido el 16 y tenemos más sitio nos quedaremos el 30 que es el que me interesa conectado al monitor original de 21 y para los juegos antiguos me interesa más el Pro que el 16, pues la verdad es que el 16 todavía tiene pequeñas incompatibilidades y los juegos que realmente potencia tienen potencia o se necesitan potencia, ya tengo el 30 después voy a hablar un poco mientras ordeno esto pues vaya follón de mierda y nada deciros ayer hice el mensaje este de coña, se han ido uno o dos, perfecto si haciendo mensajes, metiéndome con las mierdas que tenemos que tragar aquí se pira gente que se piensa que eso está bien, oye ¿cuántos mensajes tengo que hacer? lo compro, o sea te hago todos los mensajes que quieras y te tienes que evitar que ir capullos que piensen que es bueno que tengamos a toda esa gentuza y metida, macho pero por los dos lados izquierda, derecha, centro machistas, feministas es que todas las mismas mierdas pero en fin eso aprovecho a recoger un poco esto y sencillamente comentar alguna cosita más para empezar el año que me sorprende como porque claro si miráis es que tengo 330 vídeos puestos y sin o sea sin dificultad en el sentido de que no soy como yo que sé cualquiera de estos el viejo Turner el Spine Car todos estos y unos cuantos más que realmente solo hacen vídeos de de a ver de que puedo hacer yo un vídeo que puedo hacer un vídeo necesito hacer un vídeo para seguir cobrando que vídeo puedo hacer y si ves los últimos 100 vídeos de Spine Car son todos o de mierdas chinas o de cogerse una publicación de mierda en cualquier sitio o a la po pues vais a decir mira que caro o de decir mira me he comprado esto o sea que si realmente piensas lo que es el contenido de esta gente o el viejo Turner cogiendo ordenadores de la basura o ordenadores mierdosos o sencillamente mirando a ver cual es la última mierda china que me tengo que comprar para ponerla aquí entonces me sorprende mucho porque esta gente es que realmente no están o sea lo que ellos dicen contenido no lo es no lo es es como el salvo a mí que te coge oye que tía tal ha dejado a tío tal y de eso hacen una noticia y dices pero es que tú de por sí estás hablando que se supone que estás hablando de un hobby y no estás hablando de nada de ese hobby no estás diciendo nada estás diciendo me compro este juego tú dices ya pero es que ese juego si yo me lo quiero gastar y yo tengo ese dinero yo lo puedo comprar y a las cosas que digo tú no las puedes encontrar yo a las cosas que enseño muchas cosas tú no te las vas a poder comprar es igual lo que tengas en la cuenta corriente tienes que ir detrás de ellas buscarlas mucho buscarlas en un país a 14.000 kilómetros de aquí y tener la suerte de que las puedas comprar cuando salga una esta gente es que encuentro increíble que ellos mismos se crean que su contenido es bueno son gente que es puro entretenimiento o sea es lo que ellos te venden es entretenimiento pero entretenimiento como puede ser ir a un circo de payasos o sea entretenimiento aún así el circo de payasos tiene más mérito porque un circo de payasos tiene su propio espectáculo estos no es que estos viven del espectáculo del resto de gente o sea Spine Car vive de cogerte una denuncia igual a poco como el capullo este que ha puesto el pack este de mierdosidad de Spal a un precio absurdo y que el mismo te lo pone 10 años coleccionando no o sea has cogido todo eso en 10 años y como no tienes ni puta idea de lo que es te da exactamente igual no has jugado a la mierda y no tienes ni puta idea de nada pues ahora que te encimitas pasta o te aburres porque realmente no tiene ningún interés eso que tiene que tiene 50 100 150 juegos deportivos que son todos una santa pedazo de puta mierda tienes un montón de morralla que no cabe y claro como Spal y ahora intenta sacarse la pasta pues ahora intenta sacar la pasta y de eso es una noticia y te quedas con cara alucinada de decir eso es una noticia en serio en serio en fin como digo yo podía pasarme el día hablando de Wallapop hablando de mira esto lo que ha puesto pero es que me doy cuenta de que yo puedo de todos los vídeos que yo puedo hacer o sea de todos los vídeos que estoy haciendo los estoy haciendo en mi rutina diaria o sea yo viene un colega me dice oye tengo esto ah pues espera voy a hacer un vídeo antes no lo hacía y me limitaba a conocer o ver eso pero es que no hago ningún esfuerzo para que el canal tenga que tener no sé qué de contenido no sé qué de polla porque claro si contenido son las mierdas que venden esta gente es que no tiene sentido porque no es contenido o sea no te están explicando nada no te están diciendo nada se están yendo a páginas vulgares y corrientes buscando algo de lo que hablar porque ellos no tienen nada de que hablar ellos no te pueden enseñar nada no te pueden decir nada porque ellos mismos es que no son nada en esto o sea no es que no sean nada es que son son gente que no tienen ni idea que tal es que me sorprende muchísimo porque todos los vídeos que yo estoy haciendo lo estoy haciendo a cuando me da la gana o sea como digo viene un amigo oye te voy a hablar de esto y cojo una cosa y digo ah pues mira voy a hablar de esto y así tengo 300 vídeos esta gente solo tiene vídeos pensando en cuál es el vídeo siguiente para vender para tal y tú dices pero 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 si no estáis vendiendo nada o sea me estáis vendiendo que vosotros estáis haciendo contenido y estáis comentando noticias de otra gente estáis buscando un Wallapop qué decir estáis buscando qué juego es caro para comprarlo y digo que me lo voy a comprar es que es la cena de los tontos o sea lo encuentro increíble lo encuentro increíble que un tío todavía haga vídeos y tenga millones de visitas de oye me he comprado un McLaren de 400.000 euros un Ferrari de 2 millones de euros y dices vale eso yo lo veo y me encanta ¿por qué? porque es una cosa que puede que necesitas mucho dinero para acceder a eso muchísimo más de lo que valen esos coches y el tío que está ahí te lo enseña tranquilamente en cambio ves al al gilipollas del Spa and Car diciendo me he comprado un juego de Nets por 3500 y te dice pero es que te lo puedes meter por el culo es que a mí eso qué coño me aporta que eres tonto perdido vale sí aporta eso pero es que no aporta nada más porque si yo tengo 3500 euros y me quiero comprar ese juego es que está neva y voy y me lo compro o sea es que es así de fácil o sea encuentro increíble la estupidez de esta gente no la estupidez de esta gente no la estupidez de quien lo hace lo encuentro totalmente increíble entiendo que sean un pasatiempo de que sean un divertimento de que sean algo cutre pero en serio que a la gente le gusta ver estas mierdas o sea que alguien te diga en yo en Wallapop hay un tío que vende esto y yo creo que que no sé perdona y eso es lo interesante o sea el Wallapop que tengo yo que puedo coger y ver el mismo anuncio el Wallapop que tienes tú el Wallapop que tiene hasta el último gato de todo este puto país que puede ver el mismo anuncio y lo interesante es que tú me lo comentes estamos tontos en serio estamos tontos o sea no eres capaz de aportar nada no eres capaz de dar ninguna información de nada en todos tus vídeos yo tengo más vídeos que tú en un tercio del tiempo y en cada vídeo enseño algo que tú ni conoces ni sabes que es es que no sabes ni dónde te da el aire o sea lo encuentro alucinante lo de los youtubers españoles lo encuentro alucinante es buscar de tonto para abajo o sea es aquello de decir y lo que yo me sorprendo que te cagas es decir si esto es el contenido que te vende esta gente ¿cómo coño es la gente que ve eso? pues claro yo puedo montar un McDonald's pero para montar un McDonald's necesito 600.000 euros para que la franquicia me permita abrirlo luego aparte me tengo que gastar el dinero de hacer local de contratar a la gente y durante un año o dos yo no gano un puto duro con el McDonald's pero es que yo no soy el garrulo o el que yo voy al McDonald's de vez en cuando ¿vale? pero yo sé a lo que voy y yo sé lo que estoy comiendo pero gente que va al McDonald's con los niños pensándose que va la gran cosa se me ponen los pelos de punta entonces claro la gente que ve y se toma en serio es que eso es lo que me sorprende que se tome en serio que se tome en serio el contenido de gente como los de Spinecar el viejo tune y todo esto pero si no hay contenido no hay ningún contenido es como el slow o como se llama el tío ese que dices ¿en serio me estás enseñando tres putos juegos de Fórmula 1 de Human que no valen una puta mierda en su día y en el 2021 me lo estás enseñando como la gran cosa ¿en serio? pero 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 es que yo es que sinceramente lo encuentro acojonante pero ya te digo no o sea el el que te monta el McDonald's no es tonto es alguien con mucho dinero es un empresario sabe muy listo y sabe que eso da dinero pero el que va a ese McDonald's es el que es chungo de decir oye ¿tú no ves lo que te están vendiendo? o sea el que va cada dos días el que va sencillamente porque es barato el que va porque porque dice oye a ver es que ¿en serio no hay ni uno aquí? bueno y eso ya no te vayas por supuesto a contenido hobby consolas y cosas de estas no te vayas a eso porque porque eso ya es vamos alucinante pero lo gracioso es que después te dice es que claro tú te metes con aquel tú te metes con el otro tú te metes con no sé tío tienes 330 vídeos aquí y tienes 300 entradas en mi blog que al menos un 80% son cosas que si te vas a la reunión más grande de juegos antiguos de esta puta mierda de país te vas a hablar de cualquiera de los temas que hay explicados en esos blogs en esos vídeos y nadie te va a poder hablar de ellos porque no tienen ni puñetera idea de lo que es yo puedo ir a cualquier conferencia de estos supuestos expertos que te hablan de Mega Drive de Super Nintendo y tal y los puedo poner mirando a cuenca básicamente porque sé tanto de pal como ellos porque yo estaba ahí yo he jugado yo los he visto y no me ha interesado pero yo estaba ahí es que estaba ahí entonces no lo entiendo o sea sencillamente es que me sorprende un montón porque luego yo soy el que critica yo soy el que habla no sé qué y después te ves 300 vídeos de un Spine Card que son o consolas chinas o mirar o mirar lo que me he comprado o mirar lo que lo que hay en el by en serio tío y luego cuando a este tío le dicen oye es que tu contenido es una mierda el tío se ofende yo creo que si vas al dueño del Burger King y le dices oye el Burger King es una mierda el tío claro claro que es una mierda para mí me da dinero pero no estos se piensan realmente que están haciendo un contenido bueno contenido bueno para quién yo sencillamente lo tengo muy claro o sea la gente de juegos antiguos tiene un problema muy serio en este país tiene un problema muy serio y el problema serio se llama pal pal básicamente pal pero bueno oye que estemos en el 2021 y que estén las cuerdas así pues mira que vamos a hacer vamos a estoy hablando y estoy aquí haciendo cositas ordenando todo esto porque tengo aquí tornillos tengo aquí de todo por todos lados y bueno y también tengo que hablar de lo de hacienda porque un amigo tiene con un paquete vamos es ya el cachondeo máximo bueno ya tengo esto un poco ordenado y bueno pues tenemos un año nuevo a ver cómo van las cosas y oye todos para adelante y a tirar como se pueda y iremos haciendo vídeos cuando tenga algo de que hablar o me van a graciar hablar de algo venga hasta luego o